El taller de fotoperiodismo El taller de fotoperiodismo Y jóvenes de escuelas públicas Residenciales, barriadas Y aires pobres del país Han fortalecido sus letrezas y creatividad A través del taller Como resultado de los talleres de los estudiantes Producen trabajos de fotografía Video, pintura Y artes gráficas que se hicieron En una gran exhibición colectiva Es para mí un honor Pertenecer al taller de fotoperiodismo Ya que lo había intentado otras veces Y no se me había podido lograr Pero ya, hoy, gracias a Dios Me intenté y lo logré Y le quiero dar las gracias Presidente Le quiero dar las gracias al presidente Porque gracias a personas como él Los jóvenes de este país Están echando para adelante También al Senado de Puerto Rico Por apoyar Causa Común Felicidades porque Hoy es el primer día De empezar a realizar los sueños que tienen A nombre del presidente del Senado Recuerden El Capitolio No es un lugar Es una casa De todo puertorriqueño Que ama el país Y por eso Ustedes siempre van a ser bienvenidos Aquí no hay colores Aquí el único colore Es el de la armonía Y el deseo De que este país camine Y solo puede caminar Con personas como ustedes Buenos días Y que Dios los diga Gracias ¿No es de este grupo específico? Pero del taller Del taller Correcto Gracias 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 Gracias